porque no a todos nosotros vamos a estar haciendo un blog hoy pero dónde vamos y en ayer la linda papá vamos a estar yendo a que mira la quilla vamos a estar yendo a comer son unos chinos que cocinan como los chinos de puerto rico dice mi papá así que vamos a ver cómo sabe esa comida y vamos a estar llevándonos la cámara para grabar en algo que decirle ok mira te enseñan ahí viene el diente así que nos vemos ahorita le va ayer espero ser el blog está loco bueno ya llegamos vamos a enseñarle le enseñamos porque no se me vira la cámara ando con mi papá con Jagen que está ignorándonos a ver qué esa onda esa onda ese onda esa onda Y vinimos para acá porque, ah, como ya dijimos, aunque son chinitos, cocinan como chinos de Puerto Rico. Así que vamos a ponerlos a prueba, a ver, mira, llegaron los padres de los niños. Mira esto. Papi, dice hola, dice hola. Hola. Y ahora vamos a comer, vamos a decirle que hay, hay carne frita, pollo al ajillo, pollo pepe, pepper steak, pollo brócoli, pollo agridulce, tostones, alfongo. Y yo quiero alfongo. Yummy. Y vamos aquí a esperarnos. Probaremos a ver. Y yo me quedé dormida en el carro. Sí, ella se quedó dormida y yo estaba viendo el teléfono. Y estaba, es que estamos a una hora y, como a una hora y diez minutos de la casa. Y como me levanté temprano al gimnasio, me dio sueño y me acosté a dormir. No miras aquí. ¿Qué? No miras aquí. Así que, le seguiremos reportando cuando llegue la comida, ¿verdad? Ahora vamos a decir, que le seguiremos reportando cuando llegue la comida. Ahora vamos a decidir qué vamos a comer. Yo voy a comer mofongo. Oye, ¿tú decidiste? ¿Pero con qué carne? ¿Qué? ¿Con qué carne? Carne frita. Y chastón. Ok. ¿Hay carne frita también? Sí. Sí. Ok. ¿Demé morita? ¿Demé ojo a mi? ¿Demé ojo a mi? ¿Demé ojo a mi la comida? ¡Sí! Como un año allí, nada. Aquí estamos. ¿Se lo estaba comiendo? Pero comió todo, yo creo. Se lo comió todo. Se comió como dos, nada más. Yo comí. ¿Cuánto te comiste? Ok. Una, dos y tres. ¿Cuánto? Dos. Dos. Sí, él no comió casi. ¿Qué? ¿En algún lado no se ve? No más te ve. No. Sí, ahí. ¿Qué te llegó? Me pongo con carne frita. Yummy. Dylan, cuéntale tu experiencia con la comida. Cuéntale tu experiencia con la comida. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Gusto? La comida. ¿Lo recomiendas? Vila, todos los buricuas de Houston tienen que venir a... ¿Cómo se llamaba esto? Golden Stips. Golden Stips. Porque ella cree que yo lo que tengo es apnea de sueño. Está rico. Mira. Si yo vuelvo a persona, le voy a decir que me veé. Mira. Mira, la verdad es que estaban ya mismo. ¿Te venís? Mira, aquí ahora que estábamos en Golden Stips. Vila. Ya nos vamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé. ¿Qué sabes? ¿Qué vamos a hacer ahora? No. Pues mente ahí no de nada, porque está cerca de aquí. Vamos a ir a algo cerca de aquí. Pero si no... ¿Por qué tú no estás poniéndolo así? Porque estoy grabando. Ah, pero no se puede poner así porque no veo. No veo, ¿verdad? Ok. Ay, papi. Nadie te va a mirar. Con el perrito. Ya llegamos a la casa. Déjame meter la cámara. Estamos con un caramello. Sí, es muy raro. No puedo. Mira, caramelo. Mira, caramelo. ¡Caramelo! ¡Caramelo! Ven. Vengo pendiente, caramelo. Ven acá. ¡Caramelo! 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 Está jugando, déjalo. No nos quiere hacer caso, caramelo. ¡Caramelo! Ahora va Dylan de camarógrafo. Dile, ¿qué vamos a hacer ahora? Me quité las pestañas. Ya no tengo pestañas, me las quité. Vamos a maquillar a ti. Maquillarme si yo tengo maquillaje ya. Pues te lo quita. ¿Te lo quita? ¿De qué me quieres maquillar? Tira aquí cada vez. Maquillarme si yo tengo maquillar. Maquillarme si yo tengo maquillar. Maquillarme si yo tengo maquillar. Pero ¿de qué me quieren maquillar? ¿Qué me van a hacer? Te vamos a hacer... Harley. Harley? No, no te vamos a pintar el pelo. Es que la cara. Harley? Au, au. No vamos a pintarte el pelo, guay. Es que vamos a hacer tu cara. Maquillarme. Es que ahora vamos a hacer su cara. No te ve, espérale. ¿Qué es el caramelo? Es lindo. Vete a prender algo allí en el cuarto. Pero quítate los tenés. Ok, parte de este vlog. Los niños quieren maquillarme como Harley Quinn. Así que me voy a tener que quitar este maquillaje fabuloso que me hice. Porque ellos quieren maquillarme. Así que háblale ahí de qué... ¿Cuál es su idea? Mi idea es hacerle maquillarme. Car, Harley Quinn. Acá, acá. Ellos no te ven ni te oyen ahí. ¿No? Ellos no te ven ni te oyen ahí. Nosotros... Le vamos a pintar Harley Quinn. De Harley Quinn. ¿Y quién es Harley Quinn? Mmm... Una payasa mala. Una payasa mala. Una villana. ¿Qué villana? ¿Villanos de los héroes? Mmm... ¿Qué villana? Oh, eso yo quería hacer eso. Era un poco. Ok, regresamos ya. Bye. Ok. Ya me quité el maquillaje. Y ahora ellos me van a maquillar. Deja Harley Quinn. Dámelo. Todos, todos. Tenga. ¡Caramela! ¡Dámelo! ¡Ay, ellos 10! ¡Abelo, mira! ¡Venga! ¡Dámelo! Es que... ¡Caramela! ¡Oye, sí! ¡Yo lo puedo ver! ¡Caramela! ¡Hola, caramelo! ¡Caramelo! ¡Mi perito! ¡Se tiró caramela! No, ella. Ya lo es. Cuéntate. Ok. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer, Yeyem? Vamos a pintar de Harley Quinn. Yo voy a hacer azul y Yeyem le va a hacer rojo. ¡Loga la va! Pues déjenme, comiencen. Ok. No se le está. Yo creo que se le está aquí. ¿Por qué hacer? Ok. ¿Para qué es esto, Tiki? ¿Para maquillar? No, pero él está diciendo en qué relajada. Mira. Se cayó. Esto es para los ojos. Toma. Sí, para los ojos. Yeyem va a hacer esta. Sí, yo voy a hacer esta. Con los colores rojos. Ponen ahí lo que es azules. ¿Eh? Lo que es esta. Azulet. Esta es esta. ¿Colores de azules, Tiki? Sí, ¿qué son? ¿Cuál? Pero tienes que parar de comer, mi amor, porque no vas a poder hacer las dos cosas a la vez. ¡Tiki! No, no, no. Usa este y este. A ver, ¿qué vas a hacer? En la nevera de la abuela. Ponlo aquí por ahora. Ven, que llevan dos minutos sin hacer nada. A ver, ¿qué hago hacer? No, no, no. No, no, no. No, no, no. En la de esto, va. Para los ojos, para ir. ¿Por qué es esto? Se te cayó la mucha. Mira, lo cojo. Bueno. ¿Cuál color cojo? El azul lo dijiste. ¿Cuál azul? La que yo quiero. La que tú quieras. Mira, aquí está este azul, este azul. Este azul. Esto está bonito. Este está bonito. No me voy a hacer tanto, mira. Así. ¿Qué hará? Así. ¡Ya quiero, Tiki! Ya. Esto es para los ojos. ¿Qué hará? ¡Una piel a la de esto! Vamos, aquí. ¡Toma! ¡Eso está haciendo boobies! ¿Eh? ¡Para bien boobies! ¡Caramelos! ¡Estamos ya no te... ¡Aquí está caramelos! ¡Aquí está caramelos! ¡Ya! Sí. Por abajo ahí. Pero que... ¡Halicuente en hacer aquí, aquí abajo! ¡Ostia! ¡Para bien! ¡Ao para abajo! Así como, mira. Así, mira. ¡Pero también! Así. ¿No te bajas? ¿Ya está ahí? ¿Una cabrón de luz? ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? Es que va a ver un poquito. ¿Cómo tú sabes que anda aquí? Porque lo vi en la foto. ¡Perfecto! ya lo voy a hacer un poquito por abajo ya, ya tienes y abajo, abajo así mira como en Dilan ¿necesito más o no? no, tú te piñas ya ya ahora Dilan ahora Dilan me va a hacer un corazón en la cara ahora Dilan me va a hacer un corazón y Dilan me va a pintar los labios aquí, así es que es un corazón ya aquí tú píntame los labios no, vamos para arriba Dilan ahora Dilan era chiquita, ahora está bien no pinto ¿qué quieres? ¿qué puedes hacer? Dilan me va a hacer un corazón y yo me va a hacer un corazón ¡ay! 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 la misma Harley Quinn lo dejo el corazón quedó un poquito más grande pero no importa no importa no importa porque es es que Harley Quinn es fun es fun así que así quede no te ves Harley Quinn casi ¿y cómo me veo? como la loca del barrio dame te ve diferente la cara no se tiene que hacer no se puede hacer este es que Harley Quinn está muy grande así que ve así que vamos a continuar el día me voy a quitar esto porque no así y continuamos el black bulla continuamos pintando de mamá a pintar a nosotros ¿de qué? joker ¿del joker? ají y después la mano la mano está como no pero hacemos otra cosa después otro día pintamos para seguir haciendo el blog ¿ok? hacemos otra cosa ¿ok? continuamos con cuidado caramelito caramelito yo no sé si está cansado caramelito yo creo que está cansado a lo mejor ¿verdad? ¿sabes? ¿sabes? mira guys yo voy a hacer a kick wow 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 yeah yeah ok ¿sabes? 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 2 3 wow ahora estamos aquí en la parte de atrás jugando bueno los niños yo estoy velándolos así que estamos jugando con el perrito con Dylan y si escuchan música de fondo es que detrás de nosotros hay un parque de soccer y pues a veces pone música así que y ahí está Jay Dylan el bailarín así que continuamos nuestro día divertido un día con mis sobrinas jajajajaj jajajaj ahí la lo de Jay Dylan ven voy loquís